Aquí tenemos tres ejercicios de división de potencias que tienen la misma base. Entonces, sabemos que para dividir potencia igual base debemos conservar la base. En este primer ejercicio conservamos la base que es 0,5 y restar los exponentes. Restamos entonces los exponentes 4 menos 2 y eso nos da 4 menos 2, 2, nos da elevado a 2. Y 0,5 por 0,5, podemos efectuar la multiplicación. Pero vamos a colocar ahí el resultado inmediato que es 0,25. Ustedes pueden comprobarlo. Ahora, la siguiente división de potencia, lo mismo, o sea, conservar la base y restar los exponentes. Por lo tanto, debemos restar, y aquí cuidado porque hay que restar el 2 menos el menos 3. Esta es una situación que los alumnos equivocan bastante, se les olvida ese menos menos, así que ojalá que a ustedes no les pase eso. Entonces, tenemos la base un cuarto y nos queda 2 menos por menos da más, así que va a ser 2 más 3, o sea, resultado un cuarto elevado a 5. Que podríamos desarrollarlo, pero lo vamos a dejar ahí. Con eso basta. Y el último, conservamos la base que es A y como es división, restamos los exponentes. O sea, tengo que restar el menos X menos el menos 3X. Conservamos la base y desarrollamos menos por menos da más, da positivo. Y nos queda entonces A elevado a menos X más 3X, lo cual da 2X. O sea, tengo que restar el menos 3X.